Las ventajas del programa de inglés del Language Center son muchas, entre ellas tenemos cursos cortos bimensuales pensando en el rápido avance que van a tener los estudiantes conforme terminan cada uno de esos cursos, contrario a los cursos cuatrimestrales a los que ellos están acostumbrados a llevar en sus carreras, la modalidad bimensual permite psicológicamente si se quiere ver un avance más rápido en el aprendizaje del idioma, además de ello tenemos horarios flexibles para que los estudiantes puedan matricularse de acuerdo a sus posibilidades o tiempo libre que ellos vayan a tener fuera de las materias que llevan dentro de sus carreras, otra de las ventajas que tenemos es que los cursos han sido diseñados bajo los estándares del marco común europeo de referencia de las lenguas, estos cursos van dirigidos a los diferentes niveles que existen como el A1, el A2, el B1, el B2, etcétera, por lo cual hay un orden muy riguroso en el aprendizaje del idioma, lo cual no va a dejar por fuera ninguno de los aspectos importantes a nivel lingüístico que los estudiantes necesitan, para mejorar su nivel de idiomas, estos cursos son autodirigidos al 90% dado que tenemos semanalmente la participación del docente o del instructor que le ayuda al estudiante a despejar sus dudas, a hacer conversación, a escucharlo para que el estudiante reciba su realimentación o feedback como es conocido, que es muy importante en el aprendizaje del idioma. El por qué estudiar inglés con nosotros en la ULATIN en nuestro centro de idiomas. Podemos resumirlo en importantes razones. Número uno, competitivamente con respecto al mercado, los estudiantes van a gozar de una gran ventaja en cuanto al pago del arancel del curso. Estos cursos de nosotros tienen un descuento muy importante para nuestros estudiantes. Por otra parte, nosotros como docentes de la universidad sabemos la gran importancia y la gran responsabilidad que tienen nuestros estudiantes en adquirir el nivel de inglés para poder tener un ingreso al mercado laboral de forma exitosa. Entonces, nosotros los llevamos a ellos a obtener el nivel óptimo de inglés que necesitan. Por otra parte, es importante o es una gran ventaja estudiar con nosotros en el centro de idiomas porque ellos van a recibir cursos que están alineados al marco común europeo de referencia de las lenguas, lo cual ha sido una gran ventaja en que tengamos este programa con ese tipo de currículum de alto nivel y reconocimiento internacional. Tenemos un recurso muy reconocido a nivel internacional que es un examen de reconocimiento del nivel o examen de ubicación conocido de esta forma por parte de la casa National Geographic, la cual ha sido muy importante en lo que ha sido el desarrollo del aprendizaje del inglés a nivel internacional. Entonces, mediante esta prueba, nosotros nos aseguramos y les aseguramos a los estudiantes que van a quedar en el correcto nivel en el cual deben comenzar para llevar nuestros cursos del programa, haciendo esto asegurándole al estudiante que va a estar en el nivel que necesita. Entonces, dentro de nuestros 12 cursos, si un estudiante realiza la prueba de ubicación y obtiene un nivel 8, un nivel 9, va a estar con la plena seguridad de que le van a faltar 3 o 4 cursos para completar nuestro programa. No va a estar ubicado en un curso en el que tenga menos nivel o más nivel, lo cual le puede traer consecuencias a él como estudiante y a nuestros profesores también, ¿verdad?, por contar con diferentes niveles en el aula. Entonces, nosotros nos aseguramos que a través de esta prueba el estudiante queda ubicado realmente en donde debe de estar con respecto a su nivel de inglés. Esta prueba es totalmente gratuita, el estudiante no debe de hacer inversión al respecto. Nosotros se la damos, es de forma virtual que llevan el examen o lo realizan, ¿verdad?, desde sus casas. Al día siguiente, se le da el mismo día, obtenemos las notas y al día siguiente se le informa al estudiante en qué nivel quedó para que así pueda dar inicio a llevar las clases con nosotros. Como decía al principio, nuestro programa de estudios de inglés es un programa complementario, es un programa extracurricular para que nuestro estudiante mejore su nivel de inglés. Nuestros cursos en el centro de idiomas no son cursos con créditos universitarios, por lo cual ellos deben de saber que estos cursos los pueden llevar en el momento que así ellos lo prefieran. La sugerencia que nosotros le damos a nivel académico es que no los dejen a lo último para que a ellos no se les vaya a quedar al final la gran carga de sus materias en específico, si tienen que presentar un trabajo final, si tienen que hacer una tesis, etcétera, que no vayan a chocarle estas cargas académicas propias de su especialidad con los cursos de inglés. Entonces nosotros vamos a tener un English Tracker, que es una aplicación que le va a ir diciendo al estudiante paulatinamente en qué nivel quedó a partir de la prueba del examen de ubicación, en cuál nivel va a entrar, si entro en el 5, en el 4, en el 8 y a partir de ahí, bimestre tras bimestre, este English Tracker le va a salir en el campus virtual para recordarle, acabas de realizar tu curso tal, digamos el 8, vas para el curso 9, recuerda que las fechas de matrícula son tales, apresúrate y llévalo en este momento. Entonces nosotros le estamos ofreciendo a los estudiantes un control continuo de en cuál nivel está y a cuál nivel va. Entonces así nosotros cooperamos para que el estudiante no vaya a dejar relegados estos cursos, sabiendo que como no están dentro del plan curricular de ellos, ellos tienen que acordarse en llevarlos, pero de forma extracurricular, o sea, de forma paralela a los cursos de los programas que ellos llevan en su especialidad.